Ahí está, a la madre, espérate tú, no me esperaba que tú me fueras a pegar ¡Esperate campeón! A la vida, a la vida, a la madre, a la madre ¿Qué puede pasar? Muy buenas a todos chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video Mi primer video en mi servidor O sea, había traído el trailer y todo el rollo, pero no Había traído un video de la nueva actualización Épica De OnlineMC, es que está increíble amigos O sea, es que está increíble Se los juro que ayer duré más de 5 horas Más de 5 horas jugando En este servidor Y no les miento O sea, muchos suscriptores estuvieron aquí conmigo Estuvieron jugando y estuvo O sea, 10 de 10 Es que no juegues, es que no juegues Irán, cubo, pero si está vacío tu servidor ¿Te crees que está vacío? O sea, házame O sea, en serio Así, tú, entre tú y yo Entre tú y yo ¿Te crees que está vacío mi servidor? Abra cadabra Patas de cabra ¡Pum! Ala, mira, espérate, me asusté O sea, bien Son, son Las 9 y media de la mañana Y vean la cantidad de gente que hay Es que es increíble amigos Así que Vamos con la primera partida Y para grabar este video chicos Me gustaría que fueran puros mapas De los cuales yo hice Y de los cuales están nuevos En la actualización Así que voy a tratar de hacer eso Voy a tratar de meterme A mapas que yo hice Pero que no estaban en la actualización O a mapas nuevos Que trajeron otros youtubers Que hay un youtuber Que hijo de su madre Con el tema de estar grabando ¿Sabes? Se me olvidó Pechera de diamante Por favor, pechera de diamante Gracias 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 Gracias, amigo No, 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 no No me empiecen a hacer rapi Hijos de su madre Déjame te mato Y luego me dan fuerza Y cuando me dan fuerza Puedo matar a los demás bien fácil Espérate, espérate, espérate Es que hay muchos Hay muchos, hay muchos Muchos Toma Tú también Tú también Y tú también Y tú también No, no A ver, déjame les spameo A ver, es que les spameo esto Para que me digan que Para que sepan que no hay voz Hijo de su mamá Hijo de su mamá No sabía que me iban a ir con una Espérate, espérate, espérate Que ya me están defendiendo Y yo ni siquiera se los pedí Gracias, amigo Gracias No, 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 no ¿Tienes fuerza? ¿Tienes fuerza? ¿Hijo? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasaba? Tienes fuerza Y no quiero enfrentarme Con alguien de fuerza ¿Sabes? No, no sería una buena opción ¿O tú qué piensas? Agustín ¿Estás a gusto? Qué chiste más malo, ¿verdad? Los Agustín Han de estar más cansados De ese chiste Han de estar más cansados De ese chiste Que el Minecraft ¿Sabes? Hola, amigo Hola Este mapa Es como que Digamos que una remasterización Bueno, entre comillas Remasterización ¿Sabes? Es una copia Del mapa de Fiel De Cubecraft No me mates, campeón Uy, uy O sea, me quise basar Mucho de los mapas Que me gustaban un montón Y uno de los mapas Que me gusta mucho De Cubecraft Es el mapa de Fiel Pero el mapa de Fiel O sea, el mapa De fútbol De Cubecraft Pero Lo hice de básquetbol Y pues tiene más jugadores O sea, el de Fiel Tiene como Cuatro así Cuatro así Y este tiene Dos, cuatro, seis O sea Seis, seis, doce Más otros dos Más dos Seis, doce Tres, catorce Tres, quince, seis, seis No sé contar Cuando estoy grabando, amigos Uy, llevo seis kills Con la tontería Ah, sí Es que me hice Como veinte kills ahorita Oh, pantalones Espérate, espérate Déjame Me dejas agarrar mis pantalones Campeón Me dejas agarrar mis pantalones Por favor Por favor Te lo pido Te lo pido Y te lo suplico Mira, te voy a dar un rec Para que te vayas corriendo Vete corriendo Vete corriendo Hijo de eso O sea El vato no Te vas a morir Pues ya lleno ¿Cuántas kills me hice? Siete kills Oh Épico, amigos Épico El mapa de Roblox Es que este mapa Está diez Es que no O sea Es que Se los juro que no Es que me emociono Cada vez que toco el mapa Es como que Oh Tocó este Oh Tocó este Tipos Este es uno De los que hice yo Y de los que no estaban En la actualización Así que Vamos a jugarlo Y vamos a rectear A medio planeta ¿Verdad? Pero en esta ocasión Vas Certito El recteador A la madre Casi me muero No, 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 no No Ah, no te esperabas eso ¿Verdad, campeón? No te esperabas eso Pues ni yo Pues ni yo El mapa de planeta Amigo Este es uno de los que les gustó más A mis suscriptores Porque puse todas las banderas Y de hecho Si no me creen Pueden entrar al servidor Me pude haber caído por ahí ¿Te vas a tirar o no te vas a tirar, campeón? Porque si no te vas a tirar Pues déjame salir, ¿no? ¿Y cuánto que te vas a subir? A ver, espérate Déjame hago esto así Hola ¿Cómo estás? Crack No te esperaste que te... A la madre Espérate, 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 espérate Yo tampoco me esperé que me fueras a hacer eso Yo tampoco me esperé que me fueras a hacer eso Paz, 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 paz Amor y paz ¡No! 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 ¡No se creía el chabón de... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hijo, este es otro mapa que también está... Espérate, espérate Déjame, lo pongo de día Porque muchas veces se pone de atardecer Y con shaders Un mapa De atardecer con shaders Bueno, al menos con este shader no me gusta Prefiero muchísimo más Que se vea de día Porque de noche como que No se notan los detalles Bueno, aún no más Y voy a tener fuerza Así que GG Pobrecito O sea, me dan fuerza cada vez que mato a una persona Como por cinco segundos Nunca me he fijado bien por el tiempo que me dan Y pues con esa fuerza Pues lo que hago Lo que logro hacer Es básicamente Matarlos ¡Hala, madre! Oye A ver Un, dos, tres Sí, ando concentrado en un millón de cosas Hola, campeón Hasta luego Si te salvabas, eras Dios A ver, déjame ver dónde está el otro A ver, a ver Aquí hay dos Aquí hay dos Vamos, vamos, vamos Fierro, 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 fierro pariente ¿Son team? No, ¿verdad? No, creo que no eran team ¡Hola! O sí No sé No tengo idea Hola, amigo Te puse en el chat ¡Qué foto! No, amigo Y luego me viene otro por atrás, ¿sabes? Hola Por atrás Y por delante A ver, te voy a matar Y luego viene el otro Viene el otro cerrapiña Disque Pero tengo fuerza Así que GG ¡Ja, ja! Perro ¡Perro! ¡Te maté! Ok Vamos a hacer esto por acá Me altero, amigos Me altero Perdón por mi alteración Pero es que me altero Alteradamente Para alterar Uh, poción de fuerza Poción de velocidad Que ya Velocidad For me Así que Tú, 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 tú Tú, tú, tú No Hijo de eso A ver Un, dos, tres Ahí está Ah, la madre Espérate, tú No, no me esperaba Que tú me fueras a pegar Espérate, campeón A la víbora A la víbora A la madre A la madre No sé si ya lo dije Porque creo que apareció En una partida En el cual me mataron Muy rápido Y creo que Voy a borrar esa partida Porque está bien fea No sé si ya lo dije, chicos Pero Eh No sé si ya lo dije, chicos Pero No sé si ya lo dije, chicos Pero pueden votar Por el rango No sé si ya lo dije, chicos Pero pueden tener rango gratis Votando por el servidor Si no saben cómo votar Igualmente Les voy a dejar Un link abajo En la descripción Que es un mini tutorial O sea, un video Un tutorial muy chiquito Si no sabes cómo usar el código Es muy, muy, muy fácil Literal O sea, nada más le pones Diagonal bote Votas por el servidor Y luego entras otra vez al servidor Y le pones otra vez Diagonal bote Y ya te van a ir al rango ¿Sabes? Hola, amigo ¿Cómo estás? Fíjate Que tengo mejor armadura que tú Y pero me puedes tirar ¿Sabes? O sea, me puedes tirar Puedes ser campeón del mundo ¿Por qué no te baja la vida? Ah, porque tienes notch Ah, porque tienes notch Ah, porque tienes notch Ah, porque tienes notch No me acordaba que hay notch No me acordaba que hay notch Hola, amigo Hola Déjame Me dejas salir Me dejas salir Me dejas Me dejas salir Ok Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias No sé a dónde ir Voy a ir para allá Hola No me mates, please No Quiero una dona Y quiero café, amigos Quiero una dona Y quiero café ¿Tú también tienes una dona Y quieres café? ¿Verdad que sí? Di que sí No Que me peguen, ¿sabes? No sé por qué Pero Hola Pobrecito Hasta luego, bro Hasta Madre mía Oye ¿Te mueres o qué? ¿Te mueres, John? Ok Es que se me olvida Bueno Unos pantalones de diamante Eh What the fuck, amigo What the fuck What the fuck What the fuck Toma En la cara En la cara La madre Oye, estás durísimo, eh Estás 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 durísimo No, tienes Tienes nada de vida Tienes una nada de vida Tienes un corazón de vida Tienes una nada de vida Tienes otra vez Dos corazones de vida No Y luego me viene otro por atrás Me viene otro por un lado Me viene otro por el otro ¿Qué dices, cubo, si nadie te pela? ¿Qué dices, si nadie te pela? Es que no puedo Es que, es que, es que A ver, explícame tú Explícame tú Cómo sobrevivo a tal hazaña Si me notan la voz un poco ronca Un poco nomás Es porque me acabo de levantar Ya sé, siempre les digo lo mismo Pero siempre les voy a repetir lo mismo Porque se van a creer Oye, amigo No te salió Mira, así debe de ser Pin, pa Y la otra vez Pin, pa Eh A ver, sáltale, sáltale Sáltale para acá Pero no hagas puente Si haces puente eres nena No, así que Así que Ay, ay Ay, ay, no Ay, ay, qué fácil No, no, no Sin enderpearl Así con un bloque Y llegas No sé cómo le hice para ahí A la madre Se emocionaba, ¿no? Porque lo mataban Y pues a partir del día de hoy, chicos Todos los videos El 99.99999% de mis videos van a ser en online En sí, les recuerdo, es un servidor no premium Pueden tener rango de manera gratis Y les voy a dejar todo lo que necesiten aquí abajo en la descripción El Twitter, el Discord, la tienda Que si nos pueden apoyar con un rango en la tienda Que se vienen rangos éticos, amigos O sea, épicos Los invito a venir a mi servidor Y a jugar un rato Que siempre va a haber gente Siempre, o sea Parece que no Pero sí Siempre, amigos 24-7 Los 365 días del año Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Adiós